Hola, buenas tardes. Hola María Paz, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar esta tercera sesión de este ciclo de charlas Sembrando Futuro en colaboración entre Idea País y Bases para el Bien Común para hablar temas que son contingentes tanto en Chile como Argentina y poder ver puntos en común, puntos que tengan diferencia y ver posibles vías de acción en temas que son particularmente importantes para ambos países. Hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de la clase media un tema muy importante tanto en Chile como en Argentina, en realidad en todo el mundo sobre todo en Latinoamérica y para eso nos acompaña Juan Pablo Lira, de Idea País y Mario Dodaro, que es invitado por Bases para el Bien Común. Santiago, si quieres presentar a Mario. Sí, cómo no, bueno. Buenas tardes para todos. Gracias por participar de esta sesión. Les voy a contar un poquito sobre Mario Dodaro, que es quien nos acompañará hoy. Eres licenciado en Comercio Internacional, magíster en Economía y Ciencia Política, director del Instituto de Economía y Ciencias Políticas de la Sociedad Científica Argentina. Fue profesor en Economía Internacional y Derecho y Práctica Aduanera. Asesor durante muchos años de comisiones en el Senado. Participó también en el diseño de Think Tank de los partidos políticos UCR y Confianza Pública. Fue director general de comisiones en el Honorable Senado de la Nación durante cuatro años, de 2016 a 2020. Actualmente es el director de despacho del senador por la provincia de Catamarca, FAMAN. Mario, bienvenido. No sé si quieres presentarlo a Juan Pablo ahora o después lo hacemos. Bueno, lo puedo presentar ahora. Juan Pablo Lira es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Es magíster en Economía y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la misma universidad. Antes se ejerció como profesor en el programa de liderazgo colectivo de la Fundación Enseña Chile y hace unos dos años es investigador en Idea País. Bueno, partamos, Mario, con lo que nos quieras contar con respecto a la vulnerabilidad de la clase media. Bueno, chicos, en principio, bueno, gracias a ustedes por invitarme desde las bases. Y a ustedes, queridos hermanos chilenos, que aprecio mucho, y lo digo de todo corazón, de joven me tocó ir a trabajar a Chile cuando tenía veintitantos años en el sector industrial. Cuando Chile empezaba a crecer mucho y Argentina se estaba debatiendo en su modelo económico, modelo económico que yo apoyé y que, bueno, después lamentablemente fracasó. Un modelo liberal, un modelo capitalista de libre mercado. Y recuerdo con cariño tanto ese país que luego, bueno, empecé a visitarlo asiduamente ya con mi familia. Estuve este año, siempre me reciben con mucho afecto. De hecho, aproveché para poner como fondo, no sé si se ve bien ahí, me voy a correr, elegí, elegí para esta ocasión una imagen de un museo. Yo cuando voy a, conozco alguna ciudad, me encanta primero reconocer la cultura, sus orígenes, sus museos. Y el Museo de Bellas Artes ahí, me encontraba frente a ese cuadro, a esa exposición que duró dos años, en el año 2018, que se llamaba El Bien Común. ¿No? Y ahí pensé en ese momento, bueno, qué lindo sería algún día hablar de estos temas con amigos chilenos y, bueno, después de estos años, bueno, lo estamos haciendo por lo menos vía virtual. Quizá podamos, ojalá podamos encontrarnos algún día físicamente. Y, bueno, tengo una presentación, si quiere la puedo presentar, puedo hacerlo, es un power que presenté, preparé para ustedes, para el día de hoy. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve el power? Sí, se ve bien. Bien, buenísimo. Bueno, el tema me gustó mucho, tal vez la idea de clases a mí no me gusta, es una categoría que yo le digo marxista, pero en realidad existen las clases no tan como las veía Marx, tan simplista. En nuestras sociedades más complejas, las clases creo que son de otro tipo y se dividen de otra manera. Pero sí, sí me parece que hay mucho por trabajar en términos de fortalecer aquello que entendemos como clase media, que podríamos decir, siendo extremadamente simplista, que es ser de clase media, ¿no? Y yo creo que hay que ser de clase media, o es, y sobre todo pienso en ustedes, en los más jóvenes, en poder acceder a bienes públicos de calidad, poder contar con créditos hipotecarios, no sé, créditos para poder comprarse un automóvil, y sobre todo, lo más importante, para poder acceder a una educación de calidad. Siempre he creído, y perdón que insista con este tema, si a mis amigos que están presentes los puedo aburrir, pero voy a insistir hasta el último día de mi vida en esto, porque creo firmemente que la única manera de progresos sociales es abrazar las ideas de la ilustración, de la racionalidad y de la libertad. Yo voy a ser muy simplista cuando digo esto, porque claramente esto excede una presentación de cinco minutos, generalmente lo hago en una hora y media o dos, pero siguiendo las consiglas que me pidió Santi, lo reduje en cuatro o cinco slides, yo creo que, y hago una asociación con los premios nobles que acaban de decidirse hace muy pocos días, ustedes han visto que, lo han recibido economistas que han trabajado sobre la idea del crecimiento económico basado en el respeto a las instituciones y en el desarrollo integral del ser humano. Este cuadrito un poco intenta resumir lo que viene, mi estilo en general es largar un par de disparadores, que yo creo que son casi axiológicos, y para que a partir de ahí nosotros lo tomemos, lo critiquemos, lo desarrollemos y podamos llegar juntos a alguna conclusión. Creo que el tema, el eje central sobre el que tenemos que discutir siempre son las instituciones. Nosotros, los argentinos, podemos pasar desde el más extremo populismo de izquierda a un anarcocapitalismo libertario, rodvariano, como digo yo, sin transición, sin escala, y vivimos así a los tumbos, y nos damos cuenta que al hacer esto, lo que estamos haciendo es destruir los valores esenciales y bueno, las instituciones que tenemos también se van adaptando a esa realidad y en lugar de ayudar en términos de Asimoglú, en términos de North, etc., nos conspiran, conspiran con nuestros propios sueños. Para mí es central, primero, constituir un orden social liberal humanista, permitir que las instituciones permitan el despliegue de las más amplias libertades, el derecho a propiedad, y sobre todo el Estado de Derecho y respecto a las instituciones políticas democráticas. Luego, una enorme inversión en capital humano, de lo que voy a hablar en breve, y como para coronar esta tríada, que yo entiendo que es la clave del progreso, un profundo sentido humanista, que yo lo resumo en la palabra solidaridad. Quiero, en principio, como decía mi querido Sarmiento, a quien siempre le agradezco a Chile que le haya dado, que yo lo haya tratado también en el exilio, porque gracias a él, ustedes nosotros tienen una buena universidad, nosotros pudimos tener vivo a nuestro prócer. El que comienza con el concepto de instituciones y la incidencia que tiene el desempeño económico no es NORD, pero podemos ir hasta Montesquieu o Tocqueville o Adam Smith, pero en nuestros tiempos modernos podemos tomar como un nuevo punto de partida los conceptos de Douglas NORD en cuanto a instituciones. Y él es el primero que nos explica qué significa, porque en el sentido común de la población queda la idea de que una institución es una entidad, algo concreto, algo objetivo, y en realidad son abstracciones, viven en nuestras mentes, es la forma en que nos organizamos como sociedad, y él da una muy precisa descripción de lo que son antes de poder hablar de cuál es su incidencia, es que son las reglas de juego de una sociedad, las limitaciones que nos imponemos los seres humanos para poder convivir, darle forma a nuestra interacción, todo aquello para reducir o establecer un horizonte de certidumbre y poder vivir en armonía y poder progresar. Por ello nos dice que NORD estructura el incentivo para ese intercambio humano, y ese intercambio humano, como ustedes saben, no solamente del mercado económico, sino el intercambio social, en la forma en que nos tratamos, en cómo organizamos nuestros contratos, y lo político. Y lo destacable de su visión, de su libro, este famoso libro, El cambio institucional y el desempeño económico, es que él nos enseña que la clave para entender ese cambio histórico debemos ir a estudiar, a analizar o entender el cambio institucional. Y llega a la conclusión de que es determinante en el desempeño económico, cómo están conformadas esas estructuras de incentivos, que son las reglas de juegos. Y ahí voy a SEMOGLU, que ahora está tan de moda, todos están hablando, porque evidentemente la aritmética no está resolviendo los problemas que existen en términos de equidad, ni de conflictividad social. Pero el mismo SEMOGLU, al que muchos ahora no están, incluso ayer, si usted ha leído los medios, apoyó directamente a la candidata Kamala Harris, a la candidata demócrata de Estados Unidos, así como Elon Musk, directamente, y sin tapar propicia a la candidatura de Trump, ellos hicieron lo mismo con Kamala. Y se lo ha tildado de haberlo criticado por ser, en alguna medida, progresista. Y yo creo que no, que se lo está tergiversando, esa es una opinión personal, pero simplemente leyendo quienes leen sus libros, cualquiera que tenga en su biblioteca, este famoso libro de SEMOGLU, que es cómo fracasan los países, por qué fracasan las naciones, en los países que se nota, entiende que simplemente está defendiendo las democracias liberales occidentales capitalistas. Tal vez puede, en alguna medida, puede exigir alguna intervención más desde el Estado, pero pensemos que él está hablando de Estados Unidos, y no lo podemos transpolar acá a Latinoamérica. Y él llega a la conclusión de que, bueno, que las naciones se desarrollan cuando tiene instituciones inclusivas, o más inclusivas que aquellas instituciones que son más depredadoras, como le llamo yo, o extractivas, como le dice él, y cuáles son aquellas instituciones exclusivas, aquellas que garantizan en alguna medida oportunidades, oportunidades económicas, de acceso a servicios públicos de calidad, pero sobre todo, y voy a insistir mucho en eso, a la calidad educativa, a la educación, algo que en Chile, yo sé que es un debate de hace muchos años, creo que es central, y que bueno, que acá en Argentina hoy se está debatiendo de manera muy fuerte lo que fue un modelo para Latinoamérica, hoy se está objetando fuertemente, tal vez por malas políticas que se llevaron durante años, ahora no quiero meterme en ese asunto, pero que claramente es algún debate que hay que darse en ambos países, y él habla siempre de que los recursos deben distribuirse más o menos igualitariamente, jamás se lo podría considerar como un socialista, un igualitarista extremo, y le da mucha relevancia a las instituciones políticas, o sea, aparte de que son las instituciones políticas, la democracia, la fortaleza, la democracia liberal, y bueno, y el paraguas que resuelve el problema de democracia liberal que es el republicanismo, es decir, una fuerte democracia, un fuerte Estado de Derecho, respecto a la propiedad privada, libre mercado, bueno, recién fuera de la reunión con Pablo hablábamos de los costos de transacción, bueno, un poco eso, reducir los costos de transacción de manera que haya más confianza más en los contratos y más honradez, el habla de la palabra, no sé si está traducida bien, pero de que haya honradez en el trato, y sobre todo, hace moglo, hace hincapié en que la libertad debe ser el asiento, el fundamento para que se desplieguen los talentos de sus ciudadanos, algo que McCloskey siempre nombra en sus libros, es decir, que la clave está más que en las instituciones, en la libertad, dice ella, y hace moglo, tal vez, hace más en las instituciones políticas, pero los dos están llegando a lo mismo, es decir, darle lugar a la innovación tecnológica y a la famosa destrucción creativa schumpeteriana, ¿no? Para que, bueno, florezcan ideas, para que florezcan nuevas empresas y sobre todo el espíritu emprendedor, algo que también se habla muy poco y que, bueno, aquellos que estudiamos, hemos estudiado en la escuela austríaca de economía liberal, le damos un rol fundamental al papel del empresario y el tema que hoy no me quiero meter pero porque me quiero concentrar en el capital humano. Dice la ciencia económica ya reconoció hace mucho tiempo que el capital humano y el capital físico y la tecnología son los grandes factores en la ecuación de producción que promueven el crecimiento económico y mejoran la productividad. Hay que ser claro, los países que crecen claramente son aquellos que logran mejoras en su productividad y la productividad siempre nace, no nace en la inteligencia artificial sino en nuestra propia inteligencia y nuestra capacidad creativa y nuestros talentos. Y llega a otra conclusión, a la misma conclusión, perdón, a Semagulu, al final de su libro y descubrimos que son las instituciones la causa fundamental de la diferencia de crecimiento económico y desarrollo entre los países. El que haya leído el libro recuerda que hace esta división en este pueblo que tiene una frontera en Arizona, en el pueblo de Nogales que está a mitad de Arizona y otra en Sonora, México y cómo es posible que el mismo pueblo en Estados Unidos con una calidad de instituciones tenga, llega a tal alto nivel de progreso y en México no. Es decir, lo prueba empíricamente. Y ahí me voy, quiero ir directamente ya a Gary Becker y yo creo que es quien da en la tecla, no es el primero pero es el que lo formaliza de una manera muy sólida, muy contundente, la importancia del capital del mundo, del capital humano en el desarrollo económico y lo define como ese conjunto de capacidades productivas que el individuo va acumulando a lo largo de su vida de distintas fuentes que no solamente son las fuentes formales y que la inversión que hagan las sociedades y ahí no habla de los estados, los estados tienen su parte pero en general es una obligación, un deber que tienen las sociedades en su conjunto y ahí entran ustedes como fundaciones, la academia, etcétera, no solamente las instituciones políticas para lograr introducir en el acervo cultural, en el sentido común de una sociedad que esto es, que este fenómeno, que este recurso es el más importante en una sociedad y ahí cuando habla de capital humano es bueno distinguir son varios libros los que escribe yo intentando sintetizarlos en cuatro renglones y que para mí para mí fundamental describirlo y distinguirlo que además de la educación formal la propuesta de Becker o lo que analiza Becker es la importancia que tiene el cuidado de la salud no solo física sino psíquica de la sociedad y sobre todo los valores los valores humanos y que comienzan primero en el hogar en la familia luego en la educación formal y por supuesto en algo que es crucial que es el learning by doing que ahí ya es una tarea de sobre todo de las empresas que es la valoración que se le da al trabajador a partir de su experiencia acumulada en el lugar de trabajo algo que ya había descubierto Adam Smith y por eso mismo me remito a Adam Smith y lo vemos en el libro 2 en el capítulo especial que tiene sobre la división del capital Adam Smith habla de las capacidades no habla de capital humano que es un concepto moderno pero está diciendo exactamente lo mismo como las esas capacidades adquiridas y que sean útiles puede haber capacidades adquiridas inútiles de los habitantes y los miembros de la sociedad es decir esa adquisición de talentos que adquiere durante su aprendizaje sus estudios en el taller en la fábrica que es algo que queda un capital que queda fijo en la persona es decir como decimos siempre el primer capital la primer propiedad que tenemos la primera minoría es el individuo y el primer capital que tenemos es nuestro propio talento y esa destreza perfeccionada de un trabajador puede considerarse del mismo modo que una máquina o un instrumento de producción y de intercambio que facilita y abrevia el trabajo es decir que aumenta la productividad y esta frase última es la que más me importa transmitir es que aunque supone un cierto gasto retribuye ese gasto con un beneficio sobre todo un beneficio a la sociedad es la contribución que hace a la sociedad ya termino con esto digo dos cosas más y y vuelvo acá a una frase que me encanta de Tocqueville también yendo más atrás en la historia que donde él se pregunta cuáles son las causas de surgimiento de una de una república democrática como son los Estados Unidos de América como llega a ese a ese nivel intelectual este ese poderío que tenía que él ya veía en el año 1810 que ya previó que iba a ser la gran potencia mundial junto a Rusia que era una palabra que me gusta que son las mores ¿no? y las mores es el estado moral de un pueblo y que es el estado moral de un pueblo bueno su cultura sus instituciones en el fondo sus hábitos sus costumbres sobre todo la influencia de la religión de la ética del trabajo y este que además de la de la inteligencia práctica de los hombres de su capacidad de innovar esas costumbres que regían su su educación formal e informal y voy a terminar con esto que bueno ahora estoy tratando de amigarme con la con la inteligencia artificial que hasta ahora como soy yo es inteligencia computacional para que sea inteligencia artificial falta falta un poco pero no falta no falta mucho así que tenemos que empezar prestando atención bueno pero que hice un libro que recomiendo mucho a Smith que además de la riqueza de las naciones es la teoría de los sentimientos morales yo soy muy smithiano pero en lugar de recurrir al libro me fui al chat y le pregunté a la inteligencia artificial que opinaba y mire lo que me respondió se lo voy a leer esto es lo que me responde la inteligencia que nos va a superar nosotros dice que Smith se lo asocia a menudo con el individualismo de mercado la mano invisible esto fue algo satánico a priori en su libro anterior que es tan interesante como el posterior de la riqueza de las naciones que es la teoría de los sentimientos morales muestra una visión muy distinta de la naturaleza humana no tan fría y calculadora y dice que Smith cree que los humanos nos dice la IA que los humanos no son solo egoístas es decir tomémoslo como lo que dice la IA no son solo egoístas la famosa idea de selfishness contra el self-interest que siempre menciona Adam Smith sino también capaces de tener empatía lo que él decía sympathy o compasión en términos más si quieren más religiosos y ese concepto de simpatía que entiende como empatía argumenta que los individuos son naturalmente lo entiende como que la naturaleza amana si existiera algo como tal entiende a la benevolencia para sintetizarlo es decir inclinado por preocuparse no solo por el bien individual sino por el bien de los demás y ahí por eso llegó a la idea del fondo de mi pantalla que es la idea del bien común y eso solo puede darse si uno puede sentirse en el lugar del otro de tener empatía y por eso hablaba de capital humano que no es solamente la educación formal sino esa educación emocional esa educación espiritual que tal vez en aquella lucha por separar ciencia e iglesia se perdió y que tenemos que recuperar recuperar que es esa capacidad de poder educarnos emocionalmente para poder comprender a los demás y de algún modo sentir un afecto naturalmente y no utilitario y esto puede interpretarse como una forma temprana de solidaridad ya interpreta la idea eso no está en el libro ya que Smith reconoce la interdependencia de las personas y su capacidad para actuar en beneficio del bien común y realmente lo que dijo Smith y con eso termino es que sentir mucho por los demás y menos por nosotros mismos restringiendo nuestros naturales impulsos egoístas y fomentar los impulsos benevolentes y no voy a hablar de la palabra altruismo porque como soy también randeando no quiero que se nos quede un ran conmigo en sus libros porque esa está en contra del altruismo lo veo como algo pernicioso hablo de benevolencia y que eso va a constituir la perfección de la naturaleza humana así que chicos bueno eso es todo lo que quería decirles y que creo que si nuestra idea es bueno fortalecer las clases medias lograr su progreso a través de estas virtudes que acabo de mencionar que creo que son las yo creo que son las las básicas pueden no coincidir pero creo que la forma de alcanzar ese bien común a través del fomento del capital humano en el modo que lo describí que es integral y que no solo tiene que ver con la educación formal y eso es todo chicos bueno muchas gracias Mario dale Santiago bueno muchas gracias Mario vamos ahora a lo derecho a Juan Pablo y después al finalizar abrimos a diálogo entre los panelistas y con las preguntas de los que estamos participando buenísimo voy a compartir pantalla dado que yo también acá se ve ahí la presentación o no sí pero no estamos presentando ahí sí sí antes de empezar con mi presentación me gustaría relevar dar un par de puntos que mencionaba Mario que es bien interesante y vale la pena quizás detenerse dado el contexto de los galardonados ¿no? a Semoglu Johnson y Robinson yo creo personalmente que es inconmesurable su aporte a la comprensión de las instituciones y esta estrecha relación que guardan con la prosperidad de las naciones sin duda y ahí como sostienen los autores en la medida que las instituciones sean inclusivas que sean capaces de generar estos procesos virtuosos que Mario Algo mencionó que aprovechen las ventajas de los mercados competitivos que estimulen la innovación tecnológica que se invierte en capital humano como también relevaba Mario que se cuente con un sistema político pluralista robusto sin duda guarda directa relación con la prosperidad de los países ahora yo sí suelo hacer una precisión a pesar de que yo tengo formación de economista esta aproximación de los autores siempre es desde la definición más economicista de las instituciones como reglas del juego y a veces también vale la pena detenerse en una definición quizás más sociológica como de las instituciones como agencias y en qué medida los tiempos más modernos han promovido cierta desinstitucionalización como podría ser el caso de quizás la familia por ejemplo algo que nosotros venimos tratando de posicionar en la agenda hace un tiempo y en qué medida eso también va afectando a las capas medias de los países entonces también creo que comprender las instituciones desde una perspectiva integral puede ser un buen complemento para el análisis ahora yo voy a hacer otra aproximación ya no no tan no tan como decirlo académica y lo cual creo que un buen complemento a que Mario dio muy muy interesante idea yo en cambio voy a referirme en principio a un estudio que hicimos hace poco ya desde Idea País que refiere un poco a la situación de la clase media y a cuáles son los desafíos que tenemos nosotros quizás la aproximación va a ser mucho más desde cierta agenda va a ser una aproximación más sectorial pero también quizás para quienes nos acompañan de Argentina sin duda les sirve para entender un poco cuál es la situación de la clase media en Chile y para esto yo creo que bueno como toda como toda tesis esta comienza con un diagnóstico y para entender ese diagnóstico es necesario volver atrás un par de décadas y comprender cómo fue la evolución social y económica de Chile en ese periodo y ahí en el gráfico que está a la izquierda se ve la evolución del PIB per cápita en nuestro país entre el año 90 bueno ahí el título creo que está mal sale 60 pero entre el año 90 y el año 2022 con un con un crecimiento bastante vertiginoso hasta al menos el año 2014 aumenta en ese tiempo este proceso de consolidación de nuestras instituciones también eso trajo aparejado un aumento en la esperanza de vida mayor escolarización un mayor acceso a bienes de consumo mayores ingresos pero lo más relevante creemos nosotros es cómo cambió la situación de la pobreza en Chile nosotros pasamos de tener y ahí el gráfico de la derecha lo constata el año 90 pasamos a tener un 60% más de un 60% de la población en situación de pobreza y a la fecha ese dato es de un 6,5% entonces estamos hablando de una caída muy muy vertiginosa que vale la pena ahí hacer doble clic y en qué medida se correlacionan estos dos puntos ¿no es cierto? pero sin embargo ya y acá es el punto que nosotros quizás queremos queremos como detenernos es que este progreso económico nos privó también de ver los problemas que subyacían a las nuevas necesidades e inquietudes de las familias así como como las deficiencias del propio sistema para atender esas necesidades Chile experimenta en este periodo sin duda un proceso de modernización capitalista que en cierto modo cambia las estructuras de necesidades por ejemplo volviendo al tema de la familia la composición familiar que yo creo que esto no es algo endógeno en Chile sino que es algo más mundial pero la desinstitucionalización de la familia también trajo aparejado por ejemplo la conformación de hogares monoparentales ya ahora que la mujer puede entrar al mercado laboral se da mucho esta figura de la madre que cuida al hijo ¿no es cierto? y que un poco se contrapone a la figura más tradicional de la familia y valdría la mano y preguntarse en qué medida ese tipo de necesidades fueron atendidas de manera oportuna por las instituciones entonces a eso voy con este proceso de que todo este proceso de modernización capitalista y de desinstitucionalización de alguna manera cambia el esquema de necesidades de las personas son justamente esas familias las que habiendo logrado salir de la pobreza imagínense si el 60% estaba en una situación de pobreza que diría eso es un 6,5% estamos hablando de un grupo importante de la población chilena que logra salir de esa situación de alta precariedad sin embargo y lo que nosotros postulamos es que no ha logrado eximirse del todo de los riesgos de recaer en ella es decir viven en un estado constante de de inestabilidad de preocupación duermen un poco con ese con ese miedo a volver a esta a esta situación de pobreza y nosotros en realidad digo nosotros como institución idea país un tema que hemos querido posicionar es que justamente ahí donde se aloja se aloja el malestar nosotros la semana pasada cumplimos cinco años desde que se ocurrió el estallido social y este tipo de temas creo yo aún carecen de reflexión en donde se aloja el malestar conversamos con Mario un poco a propósito del estado popularizado de la política y pareciera ser pareciera no haber mucho acuerdo en la materia pero nosotros seguimos haciendo el esfuerzo un poco de posicionar en la discusión pública al menos esta idea de que es justamente en el olvido por parte de las instituciones de las élites económica y política hacia estas familias que logran salir de la situación de pobreza la que de alguna manera permitió que se gestara este sentir de malestar entonces lo que hicimos nosotros fue un poco voy a saltar la parte de la metodología pero muy a grandes rasgos no inventamos la rueda agarramos lo que acá en Chile se denomina la línea de la pobreza que se determina a partir de una canasta básica de alimento y definimos ciertos rangos y ahí Mario decía a mí no me gustan las clases a mí tampoco pero de alguna manera si es que queremos levantar resultados realmente es relevante hacer este tipo de definiciones entonces ahí nosotros definimos seis segmentos ya el segmento pobre el segmento vulnerable tres de clase media que son la clase media baja media media y media alta y por último la clase alta y ahí según la línea de la pobreza y acá vemos lo que es la distribución ya la evolución y la distribución de la clase media en Chile cuando observamos cómo es esta y vemos cómo ha evolucionado en los últimos años un poco ahí el gráfico viene a constatar este reordenamiento que antes yo le anticipaba a los segmentos pobres y vulnerables se contraen se ensancha también lo que sería la clase media llegando a ser el año 1022 incluso casi un 70% ahora ¿qué pasa cuando hacemos doble clic en esta en este segmento de clase media encontramos y acá uno de los hallazgos centrales del estudio que es que 6 de cada 10 hogares considerados de clase media pertenecen a este segmento denominada clase media baja o clase media frágil ¿ya? que no alcanza a percibir ingresos que superen lo que es 3 veces la línea de la pobreza para ponerlo en perspectiva para los chilenos que están acá o para quienes están familiarizados con el tipo de cambio esto es un hogar de 4 personas que percibe ingresos de 4 personas imagínense una familia de 4 personas que no perciben ingresos más allá de los 800 mil pesos 1 millón 400 mil pesos o sea es una situación de absoluta absoluta precariedad ¿no? ahora es justamente entonces volviendo a mi punto ese grupo socioeconómico esa clase media frágil que el estudio pretende observar en detalle ¿ya? y cuando vemos los resultados bueno nosotros lo que hicimos fue una rápida una caracterización fuimos los datos y vimos cómo se comportaba este grupo de clase media frágil en las dimensiones de trabajo previsión social educación vivienda y familia ¿ya? y los resultados son bien desalentadores en el sentido de que esta clase media frágil cuenta con indicadores laborales educativos habitacionales financieros y familiares que en reiteradas ocasiones se asemejan más a la realidad de la gente que está en situación de pobreza que al resto de los segmentos medios es decir este 40% de la población casi la mitad de la población se encuentran en una situación que se parece mucho más a lo que es ser pobre que a ser de clase media en el amplio sentido del concepto entonces se encuentran efectivamente en una situación de particular fragilidad y desprotección porque tampoco es que tengamos en Chile una agenda más allá del expresidente Sebastián Piñera que intentó lanzar una agenda de clase media protegida intentos que de repente no son del todo vinculante yo creo que esto tiene que tener una aproximación mucho más sistémica y ahí el análisis de Mario es sin duda es muy atingente ¿no es cierto? comprender en qué medida nuestras instituciones son o no son lo suficientemente inclusivas y se hacen cargo de este tipo de situaciones pero yo para este caso en particular voy a tratar de aventurarme y acá yo no soy quien para dar respuesta a cuáles son las soluciones para sacar de la vulnerabilidad la clase media en ese sentido creo que tanto la gente de Ideas País como de Bases fueron bien ambiciosos en el título cómo superar la vulnerabilidad de la clase media pero me voy a aventurar con algunos puntos algunas agendas la primera es el empleo ¿ya? a ver Chile lleva 10 años de estancamiento económico y vamos creciendo a un magro porcentaje de 1,9% anual ponderado ¿ya? y nosotros veníamos creciendo a un 5,6% los años anteriores entonces entramos en una especie de trampa de que en la cual suelen entrar los países de los países que en el fondo en los que predomina esta clase media de medio desarrollo por así decirlo y eso trajo aparejado una serie de consecuencias ¿no? hoy por hoy uno de los elementos que más nos preocupa el tema por ejemplo es la informalidad laboral ¿ya? y en ese sentido es fundamental que nosotros volvamos a crear los miles de empleos formales que en pandemia y estancamiento económico mediante hemos perdido ¿ya? esto pasa también por generar los incentivos adecuados al empleo formal sobre todo enfocándonos en las mujeres hoy día en el mercado laboral chileno un mercado laboral sumamente rígido termina por penalizar lo que es la maternidad ¿ya? una bueno y sin ir más lejos el no del pasado de economía Claudia Golding hablaba de que la brecha salarial entre hombres y mujeres comenzaba con el nacimiento del primer hijo eso nosotros acá lo vemos muy latente en nuestro país así que yo creo que en parte diseñar mecanismos que en vez de penalizar la maternidad la promuevan por ejemplo promover lo que es la sala una política de sala universal robustecer nuestro sistema de protección social enfocado por ejemplo en lo que son las mujeres que tienen hijos etcétera es sumamente relevante así como también para generar este empleo tenemos que darle dinamismo a la economía ¿no es cierto? no hay empleo sin la creación de ocupación formal de empleo formal de demanda de empleo y esa demanda no se cree así que no es con crecimiento económico entonces ahí también hay todo un tema de en qué medida nosotros logramos generar ciertas definiciones de largo plazo cierta hoja de ruta que permita definir reglas del juego clara y que nos permita recuperar lo que hemos perdido estos años el otro elemento es el del ahorro y el endeudamiento y en esta materia hay mucho que hacer yo no lo mencioné pero la clase media frágil a la cual yo me refería es el segmento socioeconómico que se percibe como más sobreendeudado de todos porque es un segmento que logra acceder al mercado de capitales pero que al mismo tiempo está sumamente estresado para poder pagar esa deuda entonces está en una situación de absoluto sobreendeudamiento y en ese sentido hay una agenda que en Chile no se ha tomado con suficiente fuerza desde robustecer la educación financiera en nuestro país facilitar el acceso a instrumentos financieros como cuentas de ahorro seguro oportunidades de inversión que promuevan el ahorro y que permitan una gestión más eficiente de los recursos lo otro y el tercero es la vivienda la situación de estancamiento y la precarización de indicadores laborales que yo antes mencionaba sumado al aumento del precio del suelo en nuestro país ha puesto en jaque este sueño de la vivienda propia y esto también es una agenda que nosotros hemos promovido desde el país de que hay un porcentaje amplio de la población que es justamente esta clase media frágil que yo les mencionaba que son demasiado pobres para el mercado pero demasiado ricos para el Estado entonces no logran acceder a los subsidios habitacionales pero al mismo tiempo no tienen un sueldo suficientemente alto para poder financiar un crédito hipotecario entonces el acceso a la vivienda en estos casos suele ser mucho más imposible por así decirlo y en muchos casos también terminan en una situación de estrés pagando arriendos que también van al alza lo cual en cierta medida significa termina siendo una pesadilla para las familias entonces este miedo a que de alguna manera cualquier persona que se enferme en la familia cualquier tragedia o incluso la misma vejez en nuestro país que muchas veces carece de políticas de protección social robusta termina generando un miedo a esa gente a volver a esta situación de pobreza y por último pero no menos importante el tema de las políticas sociales en Chile yo creo que es muy importante reflexionar sobre el actuar del estado para con este grupo en miras de identificar áreas de mejora en nuestro sistema de políticas sociales Chile actualmente para que se hagan una idea cuenta con más de 700 programas públicos de los cuales el 80% de ellos presenta algún tipo de deficiencia estos programas representan más del 50% del presupuesto estatal o casi el 50% del presupuesto estatal y se encuentran mal evaluados son programas que en definitiva no necesariamente están promoviendo cierta transición de estas clases a un estado más promisorio entonces en ese sentido tenemos que evaluar de mejor manera nuestros programas y ver en qué medida esta evaluación termina siendo vinculante en el diseño de políticas públicas yo creo que eso es algo muy importante solamente un dato y acá para ir terminando los países de la OCDE y acá voy a referir al índice de Gini que es el índice que mide la desigualdad en los países antes de impuestos es decir antes de que el estado recaude y antes de que el estado transfiera recursos a la ciudadanía lo que se le dice el Gini de mercado tiene un Gini bastante similar al de Chile pero luego de las transferencias y de la recaudación y las transferencias estos logran reducir su Gini en 17 puntos en el caso de Chile con la intervención estatal esto reduce solamente en 3 puntos entonces acá tenemos un problema de la manera en que estamos gastando los recursos tenemos centenares de programas públicos que simplemente no son eficientes no son eficaces no logran asistir ya a las premuras de esta clase media entonces ahí yo creo que hay que poner un doble clic tenemos que tratar de reflexionar en torno a el diseño y la formulación de nuestras políticas sociales les voy a dejar aquí el link ya un código QR con lo que lo quieran descargar y ahí titulo el estudio que hicimos acá en Idea País suma la clase media análisis y perspectiva está bien interesante por si lo quieren leer y ahí un poco refleja todo lo que yo acá les mencionaba si alguien quiere un poco profundizar en la situación de la clase media en Chile y ver en detalle los resultados invitadísimos a revisar el estudio eso muchísimas gracias Juan Pablo por la presentación del estudio no sé si Mario tienes algo que decir si mirá este Juan mirá vos hay una franca acá creo que también lo decía Sarmiento mirá lo mal que estamos que tenemos que estar explicando lo básico lo evidente lo evidente te decía tal vez antes de comenzar que cuando comenzamos que vivíamos en Argentina unas fluctuaciones en términos económicos y disruptivas en lo social algo así como lo que ustedes vivieron hace muy poco y bueno también tiene una larga historia de interrupciones democráticas así que eso nos emparenta a nosotros los más sureños de Sudamérica nosotros hace 13 años que no crecemos en Argentina que no crecemos directamente es un drama con todas las consecuencias que vos que noto que sos un especialista en eso en hacer la conexión con las políticas sociales te podrás imaginar y nosotros tenemos 52% de pobres medidos por la universidad católica que puede ser poco más poco menos pero son estadísticas pero uno lo ve y lo nota y ese miedo que mencionabas de las clases medias sobre todo los más jóvenes ustedes los más jóvenes que ven muy más lejanos el sueño de tener la propiedad y aquellos que somos liberales creemos profundamente no solo en la idea de que se debe proteger la propiedad privada pero también hay que entender que la mejor política social es que más ciudadanos puedan ser propietarios y por eso hablaba de capital humano ser propietario de su conocimiento tener una herramienta un talento para intercambiar en el mercado muchas de estas clases sociales las más pobres las más con los ingresos más bajos acá en Argentina está al límite de la supervivencia no tienen la menor posibilidad de acceder a sus bienes públicos acá al contrario de lo que pasa en Chile tenemos exceso de Estado un Estado que en lugar de estar cerca para sudar ha estado cerca para 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 expropiar en términos de hacer moglus fue esa corporación fue el Estado extractiva en favor de corporaciones digamos ustedes afaron de eso y yo creo que vos hablaste de la palabra trampa creo que mencionaste trampa en algún momento nosotros estamos entrampados estamos entrampados tal vez yo siempre hago una asociación entre Argentina y Chile en nuestro mal holandés ustedes su mal holandés es la minería tal vez son extremadamente dependientes de una industria en la que son extremadamente productivos muy eficientes tiene una empresa estatal que funciona bien yo creo que el Estado no debería meterse en el sector privado pero bueno en el caso de Chile es una empresa estatal que funciona muy bien lo cual para nosotros es peligroso porque muchos van a creer acá y ya hay idea de que las empresas deberían ser estatales y la otra trampa que es una trampa que están viviendo vos que sos economista y veo que entendés bien el tema de crecimiento que es la convergencia esa convergencia que no se está dando que favorecía a los países de ingresos más bajos que muy rápidamente mucho más rápidamente que en el pasado por decir de una manera simple alcanzaron niveles de prosperidad en menor tiempo que aquellos los primigenios pero que el mundo estamos notando un nivel de estancamiento se está viendo y eso está trayendo muchísimo ruido y ahora también dijiste otra cosa que desafío mirá la pregunta que nos hacen acá esta gente de idea país y de base son ambiciosos pero creo que nosotros nadie la verdad que tampoco nadie puede tener la respuesta ni nosotros ni la IA volviendo al tema de la IA pero creo que sí tenemos que enfocarnos en esto que decíamos al principio no de una manera prudente con todo el estado el estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible lograr políticas públicas que incentiven la empresarialidad la educación el emprendedorismo la creación que sea sencillo crear startups que estos estos grandes sectores que generan muchísima riqueza de manera eficiente en nuestros países en estos casos la agricultura y la energía y otros bueno en Argentina se está dando un caso muy particular que recuerdo cuando yo iba a Chile bueno hablaba de ese tema y te iba a contar una anécdota pero bueno que es la industria de conocimientos nosotros tenemos una legislación de vanguardia del año 2007 a la fecha que ha funcionado muy bien que es de incentivo a todo lo que sea la industria de conocimientos software biotecnología etcétera etcétera que bueno tenés un caso como el de mercado libre que es un unicornio de clase mundial poderosísimo que demuestra que a pesar de todo de que ser un país adverso al capitalismo un país totalmente anticapitalista genéticamente Argentina logró logran estas empresas salir adelante ni hablar del del campo que es hiper productivo y genera tanta riqueza bueno como la minería en Chile yo creo que hay que pensar no a través de esta idea socialista de ir y quitar la que tiene para dar la que no sino de un poco como pensaba más Adam Smith de de lograr esa perdón si me voy me exagero pero esa empatía para entender o si no tomarlo por el lado utilitarista si querés de que de fomentar el emprendedorismo ¿no? y dar más incentivo a la mente empresaria a los jóvenes sobre todo y y eso va generando spin-off a partir de de los sectores más más productivos y ahí tiene un rol fundamental ahí sí hay un estado facilitador a los suecos ¿no? que tiene el eco de ser socialista es un estado los estados que escandinavos perdón son facilitadores más que intervencionistas y yo creo que es una de las pocas injerencias que debería tener una política pública que no se la solamente se la cargo sobre el estado digo la sociedad yo hablo siempre de la sociedad civil me parece que empieza por ahí empieza por ahí para poder salir de estos males que tienen nuestras clases medias es hacer aquello que hicieron que los pobres fueran de clase media este ascenso social a partir de la educación de fomentar el talento la creatividad que se da en la empresa y como decís vos en la familia también es la familia la primera unidad que tiene que enseñar esto yo siempre lo hice desde muy chicos con mis hijos bueno que tiene que educarse ser inteligentes ser racionales no creer en la magia y bueno digamos que eso sería para mí la primera aproximación para hacer con que las clases medias comiencen a tener las primeras herramientas para poder salir de este dilema que nos encontramos todos porque yo no soy rico soy negocio de clase media bueno buenísimo muchísimas gracias Juan Pablo y Mario fue un placer escucharlos a ver si les parece abrimos espacio a preguntas si uno tiene alguna pregunta un comentario después de todo lo que escuchamos ¿Clau? ¿Sí? ¿Estás sin sonido? Muchas gracias por las exposiciones muy interesantes y diferentes así que dan un marco bastante bastante particular al tema así que muchas gracias a ambos expositores en la Argentina hay un hay un un tema que es que va a que se desarrolla a lo largo de la historia que es la educación como elemento de movilidad social y de mantenimiento de determinada situación social sobre todo está la convicción por lo menos somos más grandes digamos así que hemos que hemos visto a lo largo del tiempo que esa esa movilidad social un poco el sueño argentino para diferenciar el sueño americano era no tanto la casa y el auto sino una buena educación sobre todo llegar a la a la a la a la educación universitaria hay un famoso libro muy antiguo que se llama mi hijo el doctor así sin la C que es un hombre de campo rural que logra que su hijo sea doctor por eso es mi hijo el doctor entonces yo estoy mirando rápidamente bajé tu tu documento y estoy mirando rápidamente algunas de las estadísticas las de las cuestiones que que la argentina ha perdido en los últimos años y que para muchos es uno de los factores de deterioro de todo de todo el espectro social pero sobre todo de la clase media son dos cuestiones la pérdida de acceso a a un bien público como es la no tanto la 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 educación sino la educación de calidad o sea el deterioro de la educación yo veo acá por ejemplo en tu estadística la cantidad de años promedio de escolaridad y es bastante hay una diferencia importante casi un 50% entre la clase alta y la clase y la clase pobre pero es bastante alta la la cantidad de años de escolaridad de las de las clases más bajas y es muy parecida a la clase media a la clase alta digamos entonces yo tengo dos cuestiones dos preguntas una como es en Chile o sea si este paradigma que nosotros creemos que en la Argentina ha funcionado y que ha dejado de funcionar tanto por acceso tanto por cantidad de años de escolaridad que se ha reducido mucho sobre todo en las clases vulnerables pero sobre todo cuando acceden con gran esfuerzo y van a la escuela no reciben la educación que les permite esa movilidad social como ha sido en Chile y como es el tema de la cantidad de años de escolaridad si eso ha crecido o es una también algo que se ha estancado o sea esos gráficos que vos mandabas o sea la baja en la pobreza ha significado también un aumento en la escolaridad o se mantiene así y que hay de la calidad educativa no solamente la cantidad sino la calidad muchas gracias es una muy buena pregunta a mi el tema de educación me apasiona yo fui profesor en la educación pública un poco tratando de buscar respuestas a preguntas bien similares yendo al caso concreto de Chile Chile experimentó en estas décadas que yo les mostraba un aumento en su cobertura bien relevante nosotros logramos llegar al 98 99% de la población es decir no hay chileno casi no hay chileno que no tenga acceso a la educación pública al menos pero el tema de la cobertura como tú bien mencionas termina por soslayar la calidad en el fondo de invertir tanto recurso en la cobertura que es lo primero nosotros tuviremos que tratar de priorizar un poco la bandera en materia educativa sin duda tenemos que lograr cubrir a gran parte de la población pero Chile está dividido podríamos decir en tres en un 33% de colegios que lo hacen relativamente bien en otro 33% que la pelea como que de repente sí de repente no y un 33% que está en un estándar de calidad suma sumamente bajo y que por cierto suele distribuirse en los sectores más vulnerables y ahí lo que muestra un poco el gráfico los datos que tú mencionabas en el estudio la clase media baja que era el objeto del estudio tiene si no me equivoco ocho coma ocho coma y tanto años de escolaridad no en el fondo son cero coma dos años más que la gente en situación de pobreza y el resto de la población llega ya a los doce años etcétera entonces efectivamente tenemos a un porcentaje importante ya que podría decir que es más de la mitad completamente segregado ya en cuanto a en cuanto a escolaridad y que al mismo tiempo está completamente segregado en cuanto a calidad entonces la la educación en Chile es un tema ahora yo creo que la discusión sobre educación quizá me encantaría saber cuál es la experiencia argentina pero está completamente desvirtuada está completamente desvirtuada porque nosotros estamos todo el rato discutiendo sobre el acceso a la educación superior sobre la calidad de la educación superior y nosotros hoy día invertimos mucho más en un alumno de educación superior que en un niño entre cero y cuatro años y lo peor lo más lo más la paradoja y lo más irónico es que toda la evidencia muestra que cada peso invertido en la primera infancia retorna mucho más que cada peso invertido en edades más avanzadas entonces creo que era Hecman el que planteaba esto y hacía la curva de retorno social de cómo es la medida que uno invertía cuando las edades eran menores el retorno social era mucho mayor y es una curva que va descendiendo en el tiempo entonces yo creo que en Chile tenemos un problema quizá es porque los niños no votan esa es mi premisa los niños no votan en Chile por lo tanto no se llevan la agenda y es sumamente lamentable ver cómo la agenda pública al menos en materia de educación gira en torno a la educación superior cuando tenemos una situación en la que los niños no van a los jardines infantiles no van a pre-kindern no van a la educación parpularia entonces no asisten y tampoco es obligatorio asistir o sea ni siquiera eso ni siquiera partamos de la base de que en Chile no tenemos nivel parpulario obligatorio en su minuto se discutió y se rechazó entonces es verdaderamente desalentador como la política termina capturando este tipo de agendas cuando en realidad todo indica que lo que hay que hacer es invertir en edades tempranas porque ahí es donde se cierran las brechas yo creo que ahí está la solución en cuanto a tu respuesta al tema de la calidad yo creo que la brecha la calidad parte por los primeros cuatro años de día los primeros seis años de día que es cuando la evidencia muestra que los niños empiezan ahí es donde se definen las trayectorias vitales en el estricto rigor entonces yo creo que por ahí tiene que ir un poco el punto muchas gracias muchas gracias algún otro comentario que quiera sumar o pregunta sí yo tengo una una pregunta con respecto a lo que señalaba Juan Pablo quizá una de las mejores formas de ordenar o hacer la inversión de política pública parte por un lado mejorar la eficiencia de los programas quizá o sea no es la gran solución pero una buena base para empezar podría ser una reforma de modernización del aparato estatal eso implicaría enfrentárselo a los grupos de interés pero eso se requiere gallardí y valentía política para enfrentar ese problema que por un lado no va a ser la varita mágica pero que puede por un lado sentar las bases para realizar políticas públicas eficientes y que por ese lado también podría mejorar la calidad educativa entonces en ese sentido quería preguntar ¿hasta qué punto el presupuesto base cero puede ser un gran una gran ayuda para el fomento de la eficiencia de los programas públicos y a su vez también la mejora de los indicadores de un determinado programa que para resolver un problema público valga la redundancia el término eso y solamente para contextualizar la pregunta de Francisco del presupuesto base cero este es una una práctica que se implementó en un minuto Ignacio Brione que era entonces ministro de Hacienda en Chile y que en el fondo dijo a partir de ahora el presupuesto de los ministerios se tiene que explicar de cero porque lo que hacían los ministerios era que anclaban recursos en el tiempo y muchas veces no estaban bien justificados entonces lo que él dijo fue no a partir de ahora yo asigno recursos la dirección de presupuesto asignó recursos pero usted me tiene que justificar cada glosa cómo se está gastando y por qué tengo que gastar entonces yo sin duda comparto yo creo que es una buena práctica muy virtuosa pero nosotros tenemos el mismo problema que tienen en Argentina como esta cuestión de que los grupos de interés tienen completamente capturados las facciones del Estado eso es así aquí y en todos lados quizá en Argentina se vive con más fervor porque como decía Mario el Estado es mucho más grande llega a cada esquina y esto ergo hay más grupos de interés pero nosotros acá también tenemos una situación de captura total y yo creo que lo que decís tú en el fondo de modernizar el Estado es vital o sea una bandera que sí o sí tenemos que adoptar yo creo que es relevante mirar en qué medida bueno guardando proporciones pero nuestros mismos compañeros argentinos han en cierto sentido marcado una hoja de ruta en cómo volver más eficiente el aparato estatal y qué grupos simplemente hay que cortar es delicado se te tira todo el mundo encima es complejo es políticamente poco atractivo nadie quiere asumir ese costo pero yo creo que es una bandera que sí o sí hay que tomar sí o sí no sé si Mario comparto sí claro que comparto y don Pablo bueno este debate lo estamos teniendo ahora en carne viva en este momento si cualquiera que pueda seguir los medios en Argentina lo va a notar es un una pelea de fondo que está dando el gobierno contra el que considera una corporación que tiene que cambiar como tantas otras o sea está siendo dando una lucha contra sindicatos contra grupos yo no voy a meter a toda la universidad porque yo defiendo la universidad pública defiendo la universidad pública yo provengo de una universidad privada y mi historia es muy particular como la de tantos otros que algunos muchos van a coincidir conmigo es que cuando yo tenía 18 años y quise ingresar a la universidad pública era calamitosa la situación era imposible estudiar en la universidad pública y bueno yo tuve que trabajar y pagarme mi propia universidad privada pero no debía ser así es decir yo he provenido de una clase media-media baja y ese era un bien público que toda la sociedad estaba pagando a través de sus impuestos que ese es uno de los puntos acá en el debate cuál es toda la población hay gente que ni siquiera puede acceder ni a la educación primaria está financiando una educación superior que no es en todo el país lo mismo porque además nosotros tenemos un sistema hay una diferencia Argentina es un país federal en la primera división que tenemos que entender y Chile es un país unitario y acá vas a tener yo estoy a favor del federalismo estoy a favor del federalismo creo que en el sentido topbiliano es el mejor sistema hasta el propio Hayek llegas a la conclusión del mejor sistema de descentralización este hacia la comunidad este bueno poco el principio de subsidiariedad si no me equivoco que siempre hablamos con Santi y Rebobó pero vuelvo a la raíz mira Juan Pablo siempre acaba el fantasma de Sarmiento viene dando vueltas hace rato ¿no? y Sarmiento era tiene una idea muy a lo a lo Franklin viste del autodidacta del bueno era un maestro muy pobre que lo había rechazado acá en Buenos Aires y no 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 pudo hacer lo que él quería y y mirá que curioso ¿no? al al hombre que siempre lo retratan o lo o lo o lo castigan y lo critican por ser muy conservador y yo creo que fue el más progresista de todos los presidentes fue junto a Julio Arroca que más escuelas creo en el país y de calidad él sostenía lo que acabas de decir vos es decir lo más importante ahora cuando está demostrado matemáticamente por supuesto con las investigaciones modernas pero en su momento decía yo apuesto a la educación práctica era una ciclopedista no era una ciclopedista ¿y por qué? ¿y por qué quería un país industrial abierto al mundo y competitivo ¿y cómo lo iba a lograr eso? bueno una población que sepa que sea alfabeta que sepa leer escribir y entender una instrucción mínima para poder operar en un proceso industrial más básico más complejo no hay ninguna duda de eso y bueno y los estándares de pobreza que hoy vemos a mí hay una persona que yo admiro mucho y quiero que es Abel Albino acá hay una fundación que se llama Conin que que él desde hace muchos años estoy hablando de 20 años a la fecha viene bregando ahora bueno por primera vez le están dando lugares generalmente se lo se lo reprueba porque bueno porque lo critica porque es un poco conservador o porque es demasiado católico que es eso que la verdad que a mí ni a mí me importa lo que yo sé es que es una persona extremadamente buena y que dejó todo para predicar que la primera política tiene que ser eso que vos dijiste lo que vos mencionaste Pablo que eran los primeros 5 años de vida son fundamentales en el cerebrito de un niño y que tienen que alimentarlo bien desde lo desde lo nutricional y desde lo espiritual de dar un abrazo del afecto y ahí nos introducimos de nuevo el tema de la familia y por supuesto de lo intelectual acá en Argentina quien más hizo por eso fue un presidente Mauricio Macri que durante su presidencia no solo hizo una buena inversión porque él tenía esta idea de la alfabetización de la temprana edad de llevar como ustedes dicen los párvulos a los párvularios nosotros decimos a las salas de los niños más pequeños de los 2 a los 5 años obligatorias tienen que ser obligatorios y el Estado ahí sí tiene que estar presente y en talo de Macri que no era precisamente un socialista ¿no? ¿no? Bueno muchísimas muchísimas gracias a Mario y a Juan Pablo tuvimos presentaciones bien distintas pero que nos armaron una perspectiva bien completa desde lo teórico a lo práctico en Chile muchas gracias a los asistentes estamos muy contentos por lo menos desde Idea País yo sé que de base también con cómo hemos avanzado con este ciclo de charlas así que de nuevo reitero muchas gracias Mario muchas gracias Juan Pablo y bueno los dejamos invitados invitadísimos a nuestra cuarta y última sesión de este ciclo de charlas que será el 21 de noviembre y será sobre liderazgos democráticos perdón y sobre cómo confrontar el populismo en América Latina tengo entendido que Santiago Regó estará exponiendo en esa charla desde Idea País Santiago Acosta estará haciendo lo mismo así que va a estar súper interesante y los dejamos muy invitados vamos a estar ahí vamos a estar gracias muchas gracias que estén muy bien que estén muy bien que estén mucho muchas gracias 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 ¡Gracias!